Muchachos Iremos por Santermo, Barracas, Fuente, Alsina Y en flores dejaremos prendida en un balcón La vieja serenata que nadie, nadie olvida Por eso que esta noche será recordación Mujer, mujer, no dio la vida Aquel que fue y te cantó En noches de una llena Junto a tu reja su amor Y al escuchar del trovero La dulce queja grana Abriéndole la ventana Un muchas gracias yo yo Por todas las parroquias reviven los balcones La vieja serenata del hermoso trovador Si parece que hablan casmines y malpones Como pidiendo acaso la vuelta del cantó Por eso que esta noche muchachos los invito Pondremos en los barrios un poco de emoción Y al ver que las ventanas se abren despacito Muchachos esta noche yo pierdo el corazón Mujer, mujer, no dio la vida Aquel que fue y te cantó En noches de una llena Junto a tu reja su amor Y al escuchar del trovero La dulce queja grana Abriéndole la ventana Un muchas gracias yo yo Recuerdos de un ayer feliz Recuerdo que hoy estás en mi Escuela de mi barrio Estás en mi alma y corazón Recuerdo que hay jugado Con flores de ilusión Jamás olvidaré Jamás Que en tu aula yo aprendí a leer Que le yace porjo mi fe Mi fe, mi destino y Dios Escuela de mi barrio Te brindo mi canción Escuela de mi barrio De mi niña es florida Escuela muy querida De mi dichoso ayer Aún suelen mis oídos Tu alegre campanita Y siempre la maestrita Presente en mi querer Escuela de mi barrio De mi niña es florida Donde empezó mi vida Como un capullo en flor Nunca podré olvidarte Porque junto a mi abuela Serás mi linda escuela Mi recuerdo mejor Jamás olvidaré Jamás Que en tu aula yo aprendí a leer Que en ella se forjó Mi fe, mi fe, mi destino y Dios Escuela de mi barrio Te brindo mi canción Linda estaba la tarde que la vi El patio de su rancho acomodando Y aunque guapo, muy guapo me sentía No pude hablarla Me quedé temblando Estaba como nunca la había visto Vestido livianito de zaraza Con el pelo volcado sobre el hombro Era una virgen que encontré en la casa Ni ella ni yo Ninguno dijo nada Con sus ojasos me siguió quemando Dejó la escoba que tenía en la mano Me quiso hablar Y se quedó temblando Era el recuerdo del amor primero Amor nacido en nuestra la temprana Como esas flores rústicas del campo Que nacen de la noche a la mañana Amor que estaba oculto en los adobés De su rancho paterno tan sencillo Y en la corteza del hombro del patio Esquerito con la punta del cuchillo Me di vuelta Me di vuelta pisando despacito Como quien desconfía de una trampa Envolviendo recuerdos y emociones Entre las listas de mi poncho pampa No sé qué me pasa Y salí galopeando a renda sueltas Con todos los recuerdos y emociones Que en las listas del poncho saquen vuelta Linda estaba la tarde que la vi El patio de su rancho acomodando Y aunque guapo muy guapo me sentía No pude hablarla Y me quedé temblando Y me quedé temblando